Yo quiero decirles que es un motivo de alegría el poder compartir estas jornadas con personas que sueñan con la libertad de su patria y que representan a esos dos millones de exiliados que tuvieron que abandonar Cuba a causa del régimen castrista. Y en el marco de la defensa de los derechos humanos, la Confederación Colegas ha organizado estas jornadas centradas en los atropellos cometidos por la dictadura castrista contra los homosexuales. Parece mentira que a estas alturas haya necesidad de denunciar la violación de los derechos humanos en un país donde todavía existen presos políticos, donde la disidencia sufre el acoso constante del aparato de la seguridad del Estado y donde la orientación sexual de un individuo es causa de discriminación. Y si hoy estamos aquí reunidos es porque todavía hay quienes defienden lo indefendible. Desde la izquierda más reaccionaria que mira para otro lado antes de admitir la naturaleza totalitaria del castrismo. A lo largo de estos 53 años la lista de víctimas es infinita y lo peor es que sigue creciendo. Por eso el final de estas palabras no puede ser otro que el Viva Cuba Libre. Viva Cuba. Viva Cuba. Viva Cuba. Viva Cuba. ¡Gracias!